Hola de nuevo gente, oh my god, bueno ya, voy a dejar de hacer el tonto, me voy a comportar, te voy a dejar paso, bueno ya, mira tiene el mismo color que el mío, solo que el mío es más, más clarito, como metalizado, estaba metalizado. Bueno, vamos a ver como hacemos siempre, este es otra vez un Tier 1, es un cuarto coche, creo que vamos a hacer, no tienen los nombres, pero yo creo que es un Worsk Wagen, o como se diga, creo, si me equivoco, es que me suena este coche, pero no sé, si se pudiera ver aquí, bueno ahí tiene una matrícula, así para sí, vamos a ver sus intermitentes. Atrás y adelante, su plazo, sus luces, su marcha atrás, parada, bueno vamos a ver, luces, estas se ven bien, o sea me gusta, vamos a verlo por dentro, bueno, lo está diseñando, a ver, luces, bien, como estamos dentro se escucha más fuerte el clasón, es obvio, vamos a ver su parabrisas, y ahí, está, estamos separados, está bien, mira, no le han hecho el bordeado de aquí, de este retrovisor, pero se ve grande, vamos a ver, vamos a ver cómo vamos a poner eso, aquí es velocidad, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver su motor, va a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Vamos a arreglarlo Todavía tenemos gasolina Pero tenemos que arreglar esto Slow down ¿Por qué no vas? A ver Ahí Oh my god Reparar Vamos a ir con cuidado Porque no vaya a ser que lo reparamos Y se nos rompa de nuevo Vamos a verlo por dentro Como conduces Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Ahora vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado vamos a ver como frena de rápido vamos a frenar ha tardado, vamos a ver como la hemos dejado guacala, pobre coche vamos a finalizar el video reparando este coche mira acaba de derrapar no espera no importa pues no se donde bueno mejor ya lo arreglaré en otro momento no, nosotros no nos rendimos vamos a buscar la reparación vamos allá vamos a ver vamos a ver que narice? vamos a ver vamos a ver mira ahí está o no bueno nos vemos en la próxima chao chao vamos a ver vamos a ver